Los pies descalzos, la carina chugada, mis manos sucias y mi camisa manchada. Un viejo, los viejos y un trombo colorado, varios amigos con sus cayudos quebrados. Soy feliz, por ser así, al lado de mis hermanos, yo siempre quería vivir en una cama. Juntos los tres, mi hermana ya con mis padres, y todo marchaba muy bien. ¡Gracias por ver el video! Pocos amigos, y algo su vida resuelta. No, yo no sé, si soy feliz, mis hermanos están conmigo. El destino lo hizo así, ahorita esas nuevas, ya tengo tres. En las calles, allá por la cama, donde olvidamos todos los tres. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos!